¡Y al cabo por todo México! ¡Hay muchos que son de Pénjamo! Amigas, amigos, un gusto, un placer desde aquí de mi querido Guaríbaro, que hoy está llevando a cabo el Guaríbaro de Estrebo. Y qué gusto, qué placer, pero sobre todo qué honor encontrar aquí a mis paisanos de Pénjamo. ¿Cómo están? ¡Bien, bien, bien! ¡Salúen al auditorio, mi gente! Pues, amigas, amigos, a disfrutar de este evento.